Hola, hoy tenemos nuestro mantel de silicona, totalmente antiadherente, reutilizable tantas veces como necesitéis. Importante, no untar con materias grasas ni con aceites. Simplemente lo vais a humedecer debajo del grifo, os sacudiremos y lo pondremos en la bandeja o en la rejilla. Consejo, sacaros la bandeja o la rejilla en la cimera, ponéis el mantel que como es blandito si no, lo que pongáis encima se os puede mover y lo ponéis así. ¿Qué es lo que para que lo vamos a utilizar? Por ejemplo, cuando hacéis esas galletas, que las colocáis ya y al horno, empanadillas, cualquier alimento que queréis hacer al horno, fantástico. Por ejemplo, en la pizza lo mismo, si las pizzas que ya vienen precocinadas o que vosotros hacéis la masa, pues perfectamente os podéis hacer todo lo que os ocupa el mantel y van a salir fantásticas. Cuidadín, precaución, acordaros de que aquí no podéis cortar la pizza, con de corta pizzas porque si no el mantel lo vais a dañar, ¿vale? Para las empanadas también fantástico, lleva todo el mantel un pequeño reborde que va a evitar que si el alimento que estamos cocinando suelta grasilla, pues que se nos caiga a la bandeja o al horno, ¿vale? Pues todo ese tipo de hojandres que hacemos, pues también, esas trenzas de hojandre, palmeritas, todo lo que queráis. También es muy cómodo para los brazos, para el bizcocho, el brazo de gitano, ¿vale? Vosotros vais a hacer aquí el bizcochito en el horno y luego cuando lo saquéis, simplemente el mantel os va a ayudar a enrollar, ¿vale? Para que ya os quede la forma del brazo de gitano. La verdad es que tiene muchas, muchas utilidades. El lavavajillas, perfectamente. Lavar jaboncito con una gotita de zaí. Y sobre todo en el horno, una precaución, nunca poner el grill, ¿vale? Porque el grill es calor directo y os puede dañar el mantel. Siempre apoyado en la bandeja y en la rejilla, fuego arriba y fuego abajo, pero no más de 220 grados de temperatura.